Las alquiladoras aportarán este año al mercado de VW la mitad de coches, más de 70.000 que en 2020, resultado de los esfuerzos que están realizando las compañías para asegurar vehículos y garantizar la disponibilidad de flota a sus clientes, dada la reducción de coches que ha sufrido el sector, según datos del MSI para Neval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado del Rentacar. Una tendencia que seguirá en 2023 con una aportación prevista al mercado de ocasión de cerca de 75.000 vehículos, lejos de los 144.000 que llevó al VW en 2020, cuando el Rentacar funcionaba a pleno rendimiento. La escasez de vehículos ha obligado a las alquiladoras a activar varias palancas simultáneamente para paliar un problema de origen global, como es la falta de coches por la crisis de semiconductores y que puede extenderse hasta 2023. Una de las medidas ha sido alargar el tiempo que los Rentacar tienen los coches en propiedad de media en nueve meses, en lugar de desflotar con el riesgo y coste financiero que supone. También se han renegociado los contratos de Buyback, dado que el 90% de la flota proviene de ellos. Por otro lado, debido a la carencia de vehículos nuevos, las alquiladoras han recurrido de manera puntual a otros canales de compra como la importación, que este año experimentará un incremento del 32%, según Sumauto. Por último, los rentistas siguen multiplicando conversaciones con los fabricantes, con el fin de tener visibilidad sobre los plazos de entrega y poder planificar con tiempo, tener producto y garantizar la disponibilidad de flota a sus clientes. Todo ello, además, en medio de la temporada de verano, donde no se entiende el turismo sin movilidad, especialmente en las islas.